Amigos, el día de hoy voy a jugar Free Fire pero solamente con uno de DPI Como todo el mundo sabe, el DPI en este juego altera mucho la sensibilidad Así que acompáñenme con este experimento loquísimo Pero antes de lo que son nuevos, no olviden suscribirse al canal Y también dejen su like, no sean tacaños Y ahora sí, empecemos con el video, let's go Bien amigos, me metí acá en entrenamiento para mostrarles mi sensibilidad De ahora mismo como lo tengo, para que vean la diferencia entre Una sensibilidad normal, por así decirlo Y una sensibilidad con uno de DPI Recuerden que en PC, mientras más DPI es más lento la sensibilidad Y mientras menos DPI es más rápido Así que esto se va a aumentar muchísimo Y eso creo que me va a afectar mucho porque yo estoy acostumbrado a usar sensibilidad baja Por eso es que miren ahí, todo rojo Insanity Y de hecho tengo mi sensibilidad de juego en cero Así que ya saben lo que va a pasar Bien, empecemos con este experimento Si me meto acá en ajustes para cambiar el DPI Como ven solo me deja bajarlo hasta 160 Lo cual a mí ni me sirve Pero como yo soy un hacker Me metí acá en los registros del emulador que estoy usando Como ven hay mucho texto por acá Pero lo que le marqué acá en azul es para cambiar el DPI Entonces si coloco acá un 1 prácticamente ya estaría Veamos, bien amigos, ya reinicié el emulador y en teoría ya debe de aplicarse Y si, fíjense, no se ve nada Así que yo creo que en el juego vamos a tener una buena sensibilidad Ok amigos, estoy acá en entrenamiento Y what the fuck hermano No estoy moviendo nada y miren Uy no, esto está muy difícil Miren, miren Voy a tratar de comprar algo y darle al botcito Y luego vamos a entrar a una partida real Pero ahora vamos a hacer un test A ver, uy, no, esto es incontrolable A ver, no estoy moviendo nada, o sea Miren amigos, voy a tratar de disparar Para, ay Se ve por el otro lado, no, es imposible esto Suerte que tengo una cámara para mostrarles que no es fake Ahí, alzamos la mira No Ok amigos, se metí ya acá en la primera partida Como es de costumbre Pero bueno, ay no, no, no Es que esto, uy, me está costando mucho controlar Aunque sea la mira Tengo uno por acá a la izquierda A ver si me puedo ir hasta ahí Ahí me marco punto rojo Me cubro, me cubro Me está andando por todos lados No sé qué está pasando gente Uy, 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 uy No Bien, aquí seguimos Ganamos la ronda Aunque ya me morí Y ahora me compré una arma mucho mejor Así que veamos Es que esto está, amigos No muevo ni un milímetro Y la sensibilidad se da para cualquier lado Ok, tenemos uno aquí en la casa creo Vamos a meternos acá al rush insano A ver, a ver, a ver, a ver Hasta acá por la izquierda Epa No, soy totalmente inútil Vienen Voy a suspender por las dudas Epa No, aquí no puedo controlar de juegos Veamos cuánto daño hice F0 No está nada mal La verdad no me esperaba otra cosa que no hacer nada Tenemos alguien por acá Tenemos dos por la izquierda Mucho cuidado, chavales Voy a ir al rush insano A ver, a ver Es que no me quiero Uy, ese saltito Me están tirando, pero no sé Vamos a colocar una pared Mira cómo se colocó la pared Voy a tratar de robar kill al menos Bueno, hacer un poquito de daño Para no quedar como un manco Eres un manco como Jair 17 Ok, amigos Enfrentamiento épico, épico, épico Vamos por acá Hasta acá, hasta acá Vamos a tratar de Le doy, ¿qué le doy? No ¿Cómo no le doy a ese? Es que me cuesta controlar Güey, güey No Ok, amigos Para no afectar mucho a mi equipo Mejor me metí a perder mis puntos yo solo Ahora salió este modo de clasificatoria En lobo solitario Ojo que le tengo por acá Los movimientos insanos What the fuck ¿Qué pasó ahí? A ver Se regala Que se regala No, es imposible jugar así Dale que yo puedo Dale que yo puedo Este igual que yo es medio malo Así que Tengo que aprovechar eso Toma Uf, le di uno Por fin le di un tiro, carajo, a alguien Toma Otro más Otro más A ver Me cuesta mucho No, no Mejor no me ahorro la pared Y ahora sí No, ahora me morilla, gente Ya estoy Ya estoy Ya estoy más que muerto Ven como me ayuda a esquivar las balas Esa sensibilidad alta Pero bueno Como ven no sale nada bien Ok, yo voy a buscar la revancha por acá Ojo Me salió de frente Hago ahí la gachadinha No pudo ni controlar para moverme Eh Toma Uf Le rozó la cabeza Este es mío Uy Casi, casi, casi Cuidado chavales Es que Estoy haciendo El movimiento Insanity Uy Uy, uy, uy Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Que no sé dónde está el enemigo Ok, ya gasto todas sus paredes Así que voy a aprovechar Toma Ok, ahora me toca a mí elegir un arma Tengo que elegir bien Algo que me sirva Voy a elegir la Thompson Ya que este es un arma dentro de todo Bastante precisa Y me va a ayudar Pero también Me va a afectar Ya que el otro me va a dar también más fácil Ahí ya lo vi Ya lo vi Está ahí en el fondo ¿Es algo ahí? ¿Tukity? No Muy bien La pared estuvo buena Esa pared estuvo bastante bien No, no puedo No puedo No, así que no puedo Gente Bien amigos Ese ha sido el video de hoy Sufrí bastante Con esta sensibilidad Muy alta Que yo les digo Que no estoy acostumbrado A jugar así Pero también me divertí Haciéndolo Así que no se olviden Dejar su like Suscribirse Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.